El Palacio Beniel, el de la ciudad de Vélez, Málaga, desde la provincia de Málaga, Andalucía, España. Construido en el siglo XVII, está considerado el edificio civil más importante de la ciudad. En 1861 fue adquirido por el ayuntamiento y desde entonces ha tenido diversos usos, como instituto de enseñanza, juzgados, registro civil o correos y telégrafos. Hoy día continúa desempeñando diversas funciones en la vida civil de los ciudadanos, celebrándose diversos actos. Dispone de una impresionante fachada con todo tipo de detalles, mezclando características mudéjar y del barroco con grandes balcones con rejas y los escudos nobiliarios presidiendo el diseño, además de una gran portada de mármol. Su fachada principal da a una plaza donde podemos parar un rato y contemplar esta maravilla de edificio y los detalles de su arquitectura. Además, también encontramos una curiosa estatua de Miguel de Cervantes leyendo su gran obra Don Quijote de la Mancha. Su espacio interior se distribuye a través de un patio central con columnas de piedra y arcos de ladrillo. Una escalera en la que destaca el artesonado de madera interior por su rica decoración y gran belleza da paso a la planta alta en la que una galería nos conduce hacia las distintas estancias.